Mi corazón ya no sabe qué hacer 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 Voy de un falso amor Pero el jurado Sacarte de mi vida Sacarte de mi alma Para siempre No lo es, no queda de nada O sea igual Es por qué olvidaré Te olvidaré, te juro que lloraré Ya me cansé, por ti ya no lloraré Te olvidaré, y ya no quiero más saber Por eso yo, ay no, te olvidaré Ay no, te olvidaré Mi corazón ya sabe qué hacer, llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir por tu paz Mi amor, te lo he jurado, sacarte de mi vida Sacarte de mi alma para el siguiente Mi corazón ya dejó de latir por tu paz Mi corazón ya dejó de latir por tu paz Te olvidaré, te olvidaré Y ya no quiero más saber Por eso yo cuando te olvidaré Cuando te olvidaré Si te olvidaré, te olvidaré Subió